Hola hermosas, en este video les mostraré algunos outfits con shorts, espero les gusten. Si tienes unos shorts y no sabes cómo combinarlos, quédate a ver este video hasta el final. Puedes combinar tus shorts con una blusa, un blazer o cardigan, un par de sandalias, tenis o zapatos de tacón, depende a donde vayas. Para que tu look se vea más completo, puedes agregar un bolso, un cinturón o accesorios. Hay muchos diseños de shorts, algunos flojos y otros entallados. Puedes encontrarlos en diferentes telas, como alicradas o de mezclilla, en diferentes colores, estilos y detalles. Puedes combinar una blusa floja o entallada e incluso con un top, como tú lo prefieras. ¡Gracias! LINDAS! Esto ha sido todo por hoy, espero que estos outfits les hayan gustado y puedan inspirarse y armar sus propios looks. Saluditos y un abrazo, chao